Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Es sobre Battlefield 1942, la cual está completamente gratis ¿Por qué? Porque la gente que hace Battlefield Para decirme exacto, Battlefield 3 Premium Ha llegado a los 2 millones de suscriptores, si no me equivoco Si, 2 millones de suscriptores Y desea celebrar esto con un juego completamente gratis Esto te lo vas a poder descargar obviamente para PC En la página de Origin Así que te voy a dejar un link en la descripción Para que te abagues el Battlefield 1942 Y puedas gozarlo, completamente gratis para todos Así que es chévere, gratis Así que me despido, fui Duxativa Like, favoritas, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima, Gamer Saludos, chau Sígueme en Twitter, en Facebook Y de repente más tarde subo Campaña o multiplayer de Halo 4 Yo lo voy a hacer en un video aparte, no se preocupen Solamente atentos a este canal Chau Botón aquí Me ainejas Que Gracias por ver el video.